Esta escultura se le llama el partero, porque como ustedes bien lo pueden apreciar, tiene en la parte de arriba tiene al chamán o al partero y en la parte de abajo está la mujer. Mire que tiene las piernas extendidas hacia los lados y el chamán sostiene en sus manos un niño como cuando sale del vientre de la mujer. Al niño lo colocan hacia la parte de abajo para darle la palmada para que suelte el llanto. Esta es una de las esculturas más difíciles en cuanto al tallado de la estatuaria de San Agustín, porque es totalmente planimétrica. Las otras las hemos visto en alto relieve, casi la mayoría, pero esta es totalmente planimétrica, que es uno de los métodos más difíciles del tallado de la estatuaria de San Agustín. Ahora, el chamán en la parte de arriba, mire que tiene un tocado escalonado y sus dientes son colmillos de jaguar. Esto no es el rostro de la persona como tal, sino la máscara que ellos se colocaban para cuando hacían este tipo de rituales. Este tipo de máscara que ellos se lo colocaban para hacer los rituales. Ahora, esta escultura, si nosotros la vemos por la parte de atrás, está totalmente parado, el personaje principal está parado de pie para recibir el niño cuando sale del vientre de la mujer.